Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Prieto, estamos en una nueva noticia de Xbox One Esta noche va a ser bastante movidita, así que atentos al canal porque hay mucha información que dar Muy detallada de muchos aspectos Y bueno, esta noticia lo primero que quiero aclarar es la noticia anterior de la segunda mano Ya que hablábamos de que vincular cuentas, el juego se vinculaba a tu cuenta Y para utilizar ese juego en otra consola, pues que tendrías que pagar una tasa Al respecto, Microsoft se ha pronunciado otra vez y ha dicho que va a ofrecer más detalles en los próximos días Quizás se retracte, quizás explique esto, no lo sé Hay que tener los pies de plomo y hay que ir muy despacio, sobre todo afirmando que la Xbox va a joder el mercado de segunda mano Porque Microsoft no creo que sea tonta Así que al respecto vamos a dejar eso entre comillas Ya dará explicaciones Microsoft cuando las tenga que dar Vamos con esta noticia, como podéis leer en el título La Xbox One mantendrá el Game Tag, el Gamer Tag de la Xbox 360 Algo que ya también se presuponía Pero ahora el perfil del jugador se podrá trasladar desde el sistema de Xbox One Nuestro perfil actual de Xbox 360 Según ha confirmado Microsoft en una especie de FAQ, que es preguntas y respuestas Sobre la nueva consola de sobremesa presentada en la tarde de hoy Los jugadores decidirán si migrar el perfil o no Si tu Gamer Tag de Xbox Live se podrá utilizar en Xbox One Si decides mantenerlo, se podrán trasladar todos los puntos a tu nuevo perfil de la nueva consola O sea que no habrá ningún problema en ese aspecto Otro de los aspectos que quería destacar en esta noticia Es que podremos jugar mientras instalamos los juegos en Xbox One Microsoft también confirma que podremos suspender la consola y retomar la partida luego Finalmente, como estamos hablando, la instalación de los juegos en Xbox One Podremos hacerlo en el disco duro de 500 GB que llevará la consola Será completamente obligatoria Pero eso no significa que tengamos que esperar hasta que se instale Podremos ponernos a jugar y empezar el juego Aunque el juego esté instalándose Cuando la instalación se completa Una vez copiadas ciertas partes esenciales del juego Podremos jugar sin ningún tipo de problemas Sin que la instalación esté al 100% Así que por ahí, de puta madre también Y luego, otra noticia importante Es que Xbox One no exigirá conexión permanente a Internet También se confirma que no es retrocompatible con la Xbox 360 Así que, respecto a la conexión permanente Hay que decir que Microsoft también ha dejado la puerta abierta A que esta sea una opción de las desarrolladoras Por ejemplo, si EA, por ejemplo, decidiera en su día Publicar, por ejemplo, SimCity Y quiere que la conexión permanente a Internet sea obligatoria Podrá hacerlo sin ningún tipo de problemas Pero en principio, la conexión no debe ser permanente O sea, no necesita la conexión permanente a Internet La nueva Xbox One Así que espero que os haya aclarado bien la información Si tenéis alguna duda, preguntáis Y atentos a las siguientes horas Sobre más noticias, sobre todo Para hablar de todos los juegos que han salido Las exclusividades y demás Que estamos preparando en ciertos vídeos Para que no os liéis Así que, un abrazo a todos Y nos vemos en la siguiente